El Estadio de la Ruta Tenemos un estadio Totalmente renovado Tenemos un estadio Que necesitaba De una De una manita Y la realidad de las cosas Es que el señor Rubadur Su gente Siendo un excelente trabajo El Estadio de la Ruta Está totalmente renovado Puebla Se va a sentir un abuso De tener unas instalaciones como es el hermano Salgado se va a sentir en un equipo, en una organización que va a tratar de dar el mejor respetamiento posible hay muchas cosas nuevas y muchas cosas que se han cambiado precisamente para beneficio de toda la gente que queremos que vaya al estadio queremos que disfruten el baseball, queremos que disfruten esos premios, queremos que los vean jugar bien y nosotros el mayor compromiso es darles el mejor respetamiento a precios bastantes y yo si quiero aprovechar para agradecer al señor gobernador el apoyo que nos brindó la confianza que depositó en nosotros y bueno ahora está en nosotros el rescundar esa confianza que el señor gobernador nos dio en el central de 120 pesos queda en 100 pesos el preferente de 90 pesos queda en 80 del lateral de 70 pesos queda en 60 y en general queda en 20 de tal forma que esto esté a un lado al gran esfuerzo que el gobierno del estado hizo por la gente de pueblo nosotros también queremos contribuir a que y tomando en consideración que hay una crisis en el país pues poder beneficiar a nuestra gente poder beneficiar a la gente que apoya a los queridos de tal forma que estos precios van a estar efectivos a partir de que se abran a la venta y estos boletos deben salir a la venta a partir de los lunes que no me vaya y pues bueno siguen los precios de los abonos con un 50% de descuento numerado a los primeros 200 se les va a revelar un secreto de un peluche que la verdad está muy bonito de tal forma que el central queda en los 1750 y estaba en 3300 en preferente en los 1475 queda en los 1200 y en la anterior en 1925 queda en los 1650 como verano que es una reducción sustancial y con esto debemos de ser una de las plazas de Béisbol más valoradas en la liga mexicana yo pienso que este es el año aféricos si todos lo ponemos en el mismo canal y ya el gobierno estamos nosotros estamos ustedes están y vamos a la misión y pienso que esto puede ser el año grande de pericos aquí lo único que nosotros aportaríamos estando al frente de pericos al igual que el frente técnico unir el equipo que fue unido pues que un jugador lea el juego y un equipo tenga la campionada es el senileno el senileno de los jugadores y eso lo vamos a hacer lo vamos a hacer aquí y lo más importante de todos es que nos conocemos como muchachos conozco a Manny Amador Carrión Tapia o sea tenemos muy buena amistad con los que van a llegar nada más unirnos todos y jugar con la familia y les aseguro que vamos a ganar de lejos la verdad que es lejos ese es el campeonato que es lo que buscamos y es el sueño de todos nosotros nosotros como cuatro técnicos como Manny imagínense como directivos es lo más hermoso que pueda haber yo quiero decirles pues prácticamente que dentro de las promociones que tenemos además de los de los precios hay una muy importante para la familia ¿no? el licenciado Gerardo ha puesto mucha atención en que los niños son el futuro del béisbol son los que tienen que gozar tienen que disfrutar de nuestro deporte y por esa situación los niños menores de 12 años van a entrar gratis al estadio con boleto van a tener que pasar a la tequila que les daba su boleto por supuesto numerado pero niños gratis estudiantes con credencial van a tener 50% de descuento adultos mayores con credencial de Lina Pan van a tener pues entrada también gratis al estadio obviamente con boleto numerado y por supuesto las personas con discapacidad tendrán su lugar en la casa de los médicos y bueno también tendremos promociones como las que siempre se esperan de danos gratis de algunos partidos en donde habrá sorpresas para toda la visión